Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo arreglar los principales problemas con tus bloques. Sobre todo esos bloques que te descargas de internet y no sabes quién los ha hecho, si no te salen bien al imprimir porque tienen mal las capas, si los insertas y son gigantes o son súper enanos y te voy a enseñar súper rápido cómo insertarlos correctamente. Además, en este vídeo hay un sorteo y al final te voy a decir qué es lo que se sortea y cómo puedes hacer para conseguirlo. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí he abierto este bloque con una serie de fallos que son los que te puedes encontrar cuando abras cualquier bloque de estos que te descargas por internet o incluso hay veces que hacemos nuestros bloques y se nos pasa algo por alto. Si yo quiero poner este bloque en este baño de aquí, lo que hace mucha gente y lo más normal y lo más lógico de hacer sería seleccionar el bloque, darle a control C o comando C para copiar, venirte aquí directamente y darle a control V para pegar. Luego lo dejas aquí y ya lo seleccionas y lo alineas o lo giras y lo pones donde tú quieres que esté. Pero ¿qué ocurre? Que aunque ahora se vea bien, tiene una serie de fallos que si por casualidad se nos borrara y queremos insertarlos y le damos a IN de insert, buscamos nuestro bloque y lo situamos. Aquí ya vemos varios problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que no nos ha aparecido. ¿Y por qué es esto? Voy a cerrar aquí y veo que lo tengo aquí en mega pequeño. ¿Por qué ocurre esto? Porque el bloque está puesto en milímetros en lugar de en metros. Sí, la primera vez se había insertado bien porque habíamos copiado y pegado, pero si queremos insertarlo de nuevo, esto nos va a dar fallos. Si nuestro archivo está en metros, el bloque tiene que estar en metros. ¿Y esto por qué ocurre? Porque muchas veces los dibujos no se configuran bien, se dejan en milímetros, se dibujan como si estuvieran en metros y después al crear el bloque, la unidad del bloque es en milímetros. Por lo tanto, está mal configurado. ¿Cómo lo solucionamos? Con nuestro bloque seleccionado vamos a escribir editar bloque o B-edit si lo tienes en inglés. Le das a enter. Se te va a abrir esta ventana con tu bloque seleccionado. Le das a aceptar. Aquí vas a abrir las propiedades con control 1 o dándole a PR y a enter. Te vas a venir a la parte de abajo de las propiedades, vas a darle a unidades y vas a buscar metros. En el caso de que el bloque estuviera súper grande porque sí que está dibujado en milímetros, pero tú estás dibujando con el archivo mal, lo que tendrías que hacer es cambiar las unidades de tu archivo y eso te lo explico en el vídeo que te dejo por aquí arriba para que te lo configures bien. Cuando acabes de ver este en la descripción puedes verlo. Una vez tenemos la unidad bien puesta, le vamos a dar a cerrar el editor de bloques, vamos a guardar los cambios y ahora sí este bloque que está súper enano lo puedo eliminar. Voy a escribir IN para insertar, le voy a dar a mi bloque y ya puedo insertarlo aquí, pero todavía no sale. ¿Por qué no sale? Porque este es el segundo error que te puede pasar, que es que el punto de inserción del bloque esté súper lejos, es decir, el bloque no esté situado en el 0,0. Si yo hago doble clic ahora mismo con la rueda del ratón me genera un zoom extensión. ¿Qué ocurre aquí? Que me está tomando mi bloque del inodoro, que tiene el punto de inserción donde lo he puesto, que es el baño, pero a su vez el bloque lo tengo aquí súper lejos. Para resolver este segundo problema lo que vamos a hacer va a ser escribir otra vez editar bloque o B edit si lo tienes en inglés, le das a enter, le das a enter otra vez y aquí lo puedes hacer de dos formas. La primera es seleccionando directamente tu bloque, dándole a desplazar, bien aquí arriba o escribiendo la D y aceptando o la M si lo tienes en inglés, vas a hacer clic en el punto base y esto lo vas a mandar al punto 0,0. ¿Cómo hacemos esto? Escribe 0,0,0 y le das a enter. Ahora simplemente hacemos doble clic con la rueda del ratón y ya vemos que lo tenemos en el punto 0,0. Si yo ahora acepto le doy a cerrar, guardar los cambios y hago doble clic con la rueda del ratón. Veo que ya tengo mi váter puesto aquí con las unidades bien y el punto de inserción justo al medio donde yo lo quería. Ahora simplemente tendría que alinearlo o girarlo para ponerlo donde yo quiera y ya está. Ya tendría este bloque puesto. Otra forma de cambiar el punto de inserción si tienes muchas cosas o directamente si tienes muchos estados de visibilidad, es un bloque dinámico, etcétera. Lo que puedes hacer directamente, voy a escribir editar bloque, voy a abrir el editor de bloques y si por ejemplo yo lo tuviera aquí y quiero que el punto de inserción sea este, lo que puedo hacer es abrir las paletas de creación de aquí arriba si no se te ha abierto, ir a parámetros y darle justo aquí donde pone punto base. Haces clic y haces clic donde quieras tu punto base. Ahora ya lo tengo aquí o para que veas que puede ser diferente lo voy a poner en esta esquina y mi punto base ahora será este. Cierro el editor de bloques, le doy a guardar y mi bloque se me ha movido porque el punto base ya no es el del medio sino que ahora es este. Desde aquí también podría moverlo, lo sitúo donde sea y ya está. Regenero y ya se ve perfecto. Y por último antes de ir a cómo insertar los bloques correctamente y ver todo este tipo de cosas a la primera y no tener fallos en un futuro que no sabes por qué salen, lo que vamos a hacer va a ser pasar todas las capas a la capa 0. ¿Por qué? Porque si yo selecciono minodoro y lo pongo en la capa de sanitarios no me cambia de color, entonces cuando vaya a imprimir no va a estar bien. Para que esto ocurra, para que el bloque se ponga en el color de la capa que estoy poniendo, todas las líneas de dentro tienen que estar en la capa 0. ¿Cómo hago esto? Selecciono mi bloque, editar bloque o ve edit, aceptar, selecciono todas las líneas y directamente me vengo aquí y las cambio de capas a la capa 0. Ahora que ya la tengo en la capa 0, cierro el editor de bloques, le doy a guardar y mi bloque ya se pone directamente en la capa que toca, en la capa que yo estoy seleccionando. Si yo lo cambiara de capa y lo pusiera por ejemplo en la capa de carpintería se me pondría del color de carpintería y para que quede bien voy a poner esta línea por encima, ordena objetos, DR si lo tienes en inglés, le vamos a dar a la D de delante y así ya no tenemos problemas al imprimir. Y si tienes este problema de las capas pero tienes un montón de bloques que te has descargado de internet puedes cambiarlos todos a la vez, todas las capas a la vez con un solo comando y ese vídeo te lo voy a dejar por aquí arriba y te va a salir en la descripción para que después de ver cómo participar en el sorteo vayas a verlo. Y por último te voy a enseñar cómo pasar bien de un archivo a otro tus bloques que ya lo vimos en un vídeo pero te lo voy a explicar súper rápido. Como puedes ver aquí mis bloques tienen dos tipos de líneas, una por fuera que va a ser más gruesa y otra por dentro que es un poquito más finita para darle una valoración diferente. Por lo tanto este bloque lo voy a borrar porque yo ya tengo mi bloque hecho para insertarlo aquí. Para hacer eso vamos a escribir ADC, puedes escribir ADCenter o también puedes darle a control 2 y se te abrirá esta ventana. En esta ventana puedes buscar tu bloque, puedes venir a buscar por las carpetas de tu ordenador hasta el archivo donde esté tu bloque correctamente hecho o puedes abrirlo, te vienes a dibujos abiertos y aquí tienes el archivo con tu bloque. Vas a hacer clic en bloques, vas a seleccionar el tuyo y lo vas a arrastrar y lo vas a dejar en tu archivo. Ahora ya puedo cerrar y como este bloque estaba bien configurado con las unidades bien se me ha insertado perfectamente. Ahora simplemente lo selecciono, lo pongo aquí en la pared, cambio la capa para que la de fuera sea la de sanitario y ya lo tengo puesto porque además este bloque puedo poner el alzado y el perfil porque es un bloque que me he creado yo y sé que las capas están bien. Y si quieres aprender a hacer este tipo de cosas te recomiendo que participes en el sorteo y además puedes buscar vídeos de bloques dinámicos que tengo en mi canal. Primero tienes hasta el día martes 26 para participar. Segundo te voy a decir que vas a poder ganar una clase gratis de una hora para preguntarme lo que quieras para sacarte cualquier duda, para aprender bien eso que te está costando o simplemente para trabajar todavía más rápido. Y tercero para participar tienes que seguirme, acuérdate de eso y también escribir la palabra sorteo en este vídeo. Puedes poner tantos comentarios como quieras, cuanto más pongas más posibilidades tienes de ganar pero recuerda que tiene que poner la palabra sorteo y seguirme, que puedes hacerlo por aquí o justo abajo de este vídeo. Y aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Así que primero déjame el comentario y sígueme para participar y luego te vas a ver este vídeo para aprender algo nuevo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!